y así es de nuevo estamos aquí de regreso después de unas semanitas sin verlos ahorita vamos rumbo a santiago dar unas cosas que ocupamos y me los voy a llevar conmigo saber común a ver cómo está todo por allá no hemos ido desde que llegamos ya tenemos un mes aquí y mami nos va a acompañar so a la mejor está un poquito shy la girl no sé no te muevas igual mi cameraman está un poquito ocupado con el volante disculpen multitasking y un saludo a mi prima yuri que me hizo mis trenzas siempre me hacen mis trenzas déjeme que se las presuma si me sacaste las trenzas listo adelante este traen máscara para todos sí o no por mí para víctor si este trae la de usted yo creo que yo traigo aquí en la bolsa oh tienes extras de verdad víctor sí vamos sí a salir al sol díga jaima a dónde vamos ahí voy a pasearme santiago ok muy bien un saludo a alguien que le quieran andalo estamos bien por acá todos ok muy bien un saludo a mi tía rosa porque yo sé que mi tía nos mira nos mira a las muchachas saludos para todos por allá ok ya nos vamos vamos Gracias por ver el video. 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 So, la compañía que nosotros, Victor Passing on the Info, a todos los que nos han preguntado, se llama Husna. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y son, ¿cuánto es? $1,140? $1,140. $1,140. ¿Pues no te vas a comprar un cigarro? No, lo tengo para comer. ¿Compras comida? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Sí encontró la que andaba buscando? Sí. Sí. No sé qué es lo que estaba diciendo, pero... Pero sí. Andamos, seguimos todavía aquí, dando la vuelta por Santiago. No, no. Yo solo a comer me bajé. Y no les grabé porque tenía mucha hambre. O sea, para cuando me di cuenta ya me había tragado todo. Oh, aquí es... Todo es por madre. No, no es por aquí, solo el de las otras. Es más adelante. Pero sí es por esta calle. Sí. Entonces ahí estaba la... Ahí era el jardín. No, no. El jardín está mucho más allá. Pero... ¿Dónde está el...? ¿Dónde está este...? ¿Qué quiere usted? El... El... El doctor. ¿Cuál doctor? El hospital Sierra. Sí. ¿El Sierra? Ajá. Aquí para arriba, creo. No. ¿Por qué? No. Por si se ofrece, ¿verdad? Sí. Para ver a dónde. Me parece que yo me venía caminando. Y ahí están las duditas que hay. Vamos a la tienda de las botas. ¿No sabes cómo se llama la tienda? No. Bueno, pero ahí está la tienda que venimos todos los años a comprar botas y sombreros y todo lo que se nos ofrece, ¿verdad? No. No. Mirenlo, Víctor. Los zapos bonitos. Cártaro para el comienzo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. ¡Vamos! No me estaban tirando los cohetes. Eso sí, que la pólvora no faltó. Les grabé un pedacito de ahorita que estábamos comiendo y ahí se escuchan los cohetes. Pero vean lo más que está. Qué tristeza, Dios mío. Dios quiera... Ok, me corrigieron, amigos, porque uno que no vive acá no sabe, ¿verdad? Pero acá, este que tampoco vive acá, pero él sí sabe. A ver, explícanos, por favor, que dijo que no es el cumpleaños. So, my bad, el cumpleaños aparentemente es en julio cuando hacen todos los concursos de las reinas y todo eso, ¿verdad? Ok, so ahorita no es el cumpleaños. Ok, so, scratch that, olviden que dije eso. ¿Qué es hoy? Explícanos. Es la Feria Patronal. Ok, ¿y eso qué es? Es el día de Santa Catarina de Tepehuanes. ¿Y Santa Catarina de Tepehuanes? Es la Virgen que está en la iglesia. Oh, sí se llama, yo no sabía eso tampoco. Pues, ¿qué hubo? Se llama Santa Catarina. Bueno, pues, entonces, hoy es el... Hoy es el día de Santa Catarina. Hoy es el día de Santa Catarina. Sí. Bueno, pues, eso es lo que se celebra hoy, no el cumpleaños. I'm sorry. Disculpenme. Lo bueno es que tengo aquí quien me corrija. Ok. Face. Anyways, como quiera, todavía está bien triste todo esto, porque... Como les tenía contando antes de llegar a la plaza. Yo creo que ahorita viene mucha gente también del otro lado, ¿verdad que sí? En estos tiempos. Bueno, venían, ahorita no. Ahorita nomás nosotros que ya no estamos siendo residentes. Yo creo que después de los dos meses ya somos permanent residents de acá. No se la crean, pero pues, sí. So, vinimos a dar una vuelta nomás en honor y fuimos a comer también. Mira, ahí están los pasteles. Es lo que me miró yo. ¿Cuándo fue? Hoy en la mañana. Te vas, ángel mío, ya vas a partir. Te vas y me dejas un inmenso dolor. Recuerdo inolvidable, me ha quedado de tu amor. Pues si yo lo vi, agente, lo veía muy chiquito. Pon ahí, ya lo vi, es un cuerpo entero. No, 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 no.